Para cerrar la mesa de orientación, un tema tan actual en FOL como es la necesidad de desarrollar las soft skills en nuestro alumnado. Desde hace años, Bernat Descalera, profesor del IES Jaume I de Ontiñén, comparte en su blog recursos para desarrollar estas habilidades en el aula, además de impartir numerosas formaciones en este sentido. Su trabajo en el campo de las habilidades sociales y el networking también lo hizo merecedor del premio EducaWeb. Cuéntanos, Bernat, ¿cómo es tu proyecto? Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Quién de vosotros piensa que estamos en un momento histórico tan importante como fue el paso del paleolítico al neolítico? ¿Quién lo cree? Y lo estamos viviendo en primera persona. Es decir, un dato, el 90% de todos los científicos de la historia de la humanidad todavía viven. Esto solamente es la punta del iceberg. Por lo tanto, este proceso de automatización y robotización acaba de empezar. ¿Qué tenemos que hacer? No nos queda otra que hacer las paces con los robots. Como dice Santiago Bilinkis, tenemos que convertir a nuestro alumnado en centauros digitales. Mitad humanos y mitad robots. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Y junto a esas competencias digitales, yo pienso que hay unas habilidades que son claves para esta década y para la ampliaridad futura. Estoy hablando, como no, de las soft skills, que a mí me gusta llamarlas las habilidades humanas. Como muy bien ha tratado Jorge en su anterior intervención. Vale, estas habilidades humanas, ¿cómo las podemos trabajar? ¿Cómo las podemos trasladar al aula? A mí me gusta trabajar en pequeñas píldoras formativas. Es decir, tenemos un temario relativamente amplio y ¿qué podemos hacer? Entonces, en los temas de representación de los trabajadores, en el tema del juicio oral, podemos introducir role-playing. También podemos introducirlo a través del aprendizaje basado en proyectos, en el Scrum y, cómo no, en la gamificación. Pero antes que eso, veamos el perfil atractivo del candidato, el candidato ideal, aparte de competencias técnicas, ¿qué tiene? Tiene que saber comunicar, tiene que saber trabajar en equipo, cooperar, tomar decisiones, resolver conflictos, negociar. ¿Y esto qué es? Madre mía, pero si es el temario de red. Por lo tanto, desde aquí, una pequeña reivindicación para que este temario vuelva a las aulas. Muy bien, gracias. Vale, como estaba comentando, una de las maneras de trabajarlas, aparte de las pequeñas píldoras formativas, es la gamificación. Bueno, estamos en año olímpico, ¿no? Tokio 20 más 1, Congreso de FOL 20 más 1, llama olímpica, qué menos que organizar una olimpiada. Vale, os voy a contar muy brevemente que desde el año 2017, en mi instituto, en el Jaume I, realizamos una olimpiada. Pero no es una olimpiada deportiva, es una olimpiada de empleabilidad. Os lo voy a contar muy brevemente. Simplemente, cinco centros educativos participan con equipos de cinco alumnos. A ver qué instituto es más empleable. Cuando llegan allí los alumnos, van todos preparados. Bueno, seguro que el mío, seguro que el mío. Pues no, resulta que nos mezclamos todos. Y empezamos a trabajar con un miembro de cada equipo, de cada instituto, que es como sucede en la vida real. A partir de ahí, hay una presentación y una serie de pruebas. Voy a comentar muy brevemente algunas de las que hemos tratado. Por ejemplo, la primera, la Torre de Espaguetis, trabajando en equipo con nuestro compañero y amigo Antonio Guirao, ha participado un par de veces en esta olimpiada. También, un breakout de educación, que nuestras compañeras nos tardarán en los talleres de esta tarde. Podremos observar cómo se realizan. En el breakout, con un hilo comunicativo, resolveremos puzles, códigos QR, criptogramas, hasta llegar a la recompensa final. Siempre trabajamos un taller de videocurrículum. Cada miembro, un miembro de cada equipo, tiene que grabar en 30 minutos un videocurrículum. Y, posteriormente, presentar el resto. Finalizamos ya con una entrevista. La entrevista la han realizado distintos profesores que acompañan la olimpiada o a través de un cajuto, cualquier herramienta digital que nos lo pueda permitir. Todo valorado con rúbricas. Y, al final, todos somos ganadores. Hay un equipo ganador, premios para todos, pero el verdadero premio, ¿cuál es? Haber participado, haber aprendido y habernos conocido todos. ¿Vale? Para más detalles, pues, adjunto aquí el blog que tengo, el blog de Bernadette Escalera, donde están detalladas todas las pruebas que se realizaron en cada olimpiada, así como las pequeñas píldoras formativas dentro del apartado de habilidades sociales. Y ya, sí, más tarde estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis. Muchas gracias y hasta aquí. Aplausos